Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un programón. Nos acompaña Sofía Caballero. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes platicar con tus hijos sobre sexo? ¿Ya platicaste con tu hija, con tu hijo? Sin importarle a qué tengan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20. Es importante hablar con nuestros hijos, quitar las penas, no sabemos cómo. Aquí está con nosotros Sofía Caballero. Iniciamos. Sofía Caballero es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Educación y diplomados en Espiritualidad Marista, Desarrollo Humano, Inteligencia Emocional y Pedagogía Educativa. Mi queridísima Sofía. Qué gusto volverte a tener con nosotros, mi reina. Con mucha incundia de Sofía. Oye, Sofco. Y qué bonito tú brillante. Muchas gracias. Es algo discreto. Hoy veniste sencillita, nena. Sencillita. Sí, ¿verdad? Qué bueno. Algo discreto. Oye, mi vida, pues hoy vamos a hablar de un tema, ya lo dijimos en un inicio, muy importante. ¿Cómo hablo de sexo con mis hijos? Dios, ¿cómo? Qué nervio. ¿En qué momento hablar de sexo con mi hijo? Siempre. ¿Cómo abordar el tema? Pues con toda naturalidad, como es el sexo. Somos seres sexuados, no lo podemos evitar. Es parte de la naturaleza humana y con toda naturalidad enseñarle al niño, este es tu cuerpo y tal cosa se llama así, por su nombre. Y nos vamos por las edades, ¿verdad? Y nos vamos por las edades. Y por la pregunta. A cada momento hay ciertas cosas que tratar, pero siempre en sentido de que mi hijo cuide su cuerpo, ¿verdad? Cuide su cuerpo y se cuide de abusos, tanto ahora que en las noticias están todos abusos a menores. Entonces no hay como desde que el niño crece, nace, se empieza a relacionar, sale de casa, tiene contacto con otras personas, con otros niños, otros adultos, que sepa conocer su cuerpo, sepa cómo se llama, qué cosa, y qué relación es apropiada y no apropiada. Y hablarles con los nombres reales de las partes de nuestro aparato reproductor, pero de lo más normal, o sea... Decirle al niño, ese es el pene, como decirle, esta es tu nariz. Claro, totalmente, definitivo, porque de repente cada palabrita rara que le ponen a... Bueno, de todos colores, sabores y demás, ¿no? Más en español, ¿no? Tenemos como muchas así... ¿Mucha variedad? Sinónimos. Bueno, no acabaríamos, pero no es el tema. Ah, ok, entonces, dependiendo la edad y la pregunta de la criatura, y si los niños no me preguntan nada, ¿yo abordo la conversación? Yo abordo la conversación y le digo, este es tu cuerpo, tu cuerpo es tuyo nada más. Es tu templo, ¿no? Nadie puede tener contacto con tu cuerpo, con ninguna parte de tu cuerpo, no solo con el genital, sino con cualquier parte de tu cuerpo, sin tu consentimiento, porque cuando estamos en el kinder, empieza el control de sphincter y demás, entonces sí tienes que solicitar la ayuda de alguien en la escuela de que te venga a limpiar cuando vas al baño, etcétera, etcétera. Pero sí hay que dirigir a nuestro hijo sobre esta información en todo momento. Fuiste al baño en la escuela, te quitaron el pañal, quien te limpió, ¿sí me explico? Hablar con ellos. Hablar con ellos, que no sientan que su cuerpo es algo malo, su cuerpo es bueno. Dios creó todas las cosas y las hizo buenas. Entonces, no hay parte mala del cuerpo. Entonces, este es tu cuerpo, es bueno, está bien, funciona de esta manera. Siempre tiene que estar el niño cuidándose y ser consciente de que nadie más puede tener contacto con su cuerpo sin su consentimiento. O si él se siente incómodo, ¿no? Como esto que decimos a los niños, ¡saludo a tu tío! ¡Ay, qué flojera! Dale abrazo. Vamos a ir a casa de tu tía Lupe. Te va a ofrecer chocolate. Tú te lo comes porque es el chocolate de tu tía Lupe. No, pues yo decía que no. O sea, tenemos, platicar no es tenemos, debemos de hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos. Siempre. Sin pena alguna. Y si no tenemos, no me da. Acá arriba no me da. ¿Cómo le hago? ¿Busco ayuda? ¿Voy con un psicólogo o con una psicóloga? Sí, en definitiva, ahorita está como muy de moda en los colegios esto de talleres de sexualidad para padres. Ok. Porque los padres son los que más debemos de preocuparnos por nuestra capacitación. Y si yo no la tuve, yo no sé, yo aprendí así como salvajemente, ¿verdad? Qué funciona mi cuerpo, cómo se llaman las cosas y para qué son. Yo me acuerdo mucho cuando estaba pequeña que mi abuelita decía, yo cuando tuve a mi primer hijo, yo decía, ¿cómo va a nacer esta criatura? Y le decían, pues, va a ser parto natural, va a nacer por la vagina. Y ella, ¿cómo? ¿Por qué? Yo no sé qué pensaba mi abuelita que iba a nacer de la boca o del oído. Es que hay un problemón tremendo. Porque si no le enseñaron a ella, ella tampoco tuvo la oportunidad ni la cercanía de acercarse con sus hijas a hablar de sexualidad. O sea, ella decía... No, no se hablaba. No se habla, no se toca, es algo malo. No, no se hablaba en lo más mínimo. Entonces, pues... Ay, Sofía, si vamos con la película de agua para chocolate. Por ejemplo. Por favor, una sábana y un hoyito, ¿qué es eso de verdad? Pero muy bien bordadita. Ah, no, claro, sí, bien bonita. Pero de verdad. Y no se hablaba, son temas que no se hablaban, o sea... Tanto daño causó eso. No, tremendo, pero aparte no hablar de... No hablar de bien la niña. ¿Qué? O sea, la menstruación. No sabías qué es eso. Me estoy... ¡Me estoy muriendo! No, no te estás muriendo. Me estoy desangrando. Sí, claro. Algo está pasando mal, ya me voy a... Créanmelo, neta. Eso que le estamos contando es muy real. ¿En qué momento sí? Esta criatura es una niña. Hablo yo de yo, de yo. Porque en los colegios, así como que apenas... Digo, mi mamá sí me explicó, pero sí, como quiera, sí me asusté. Además, no, no. Tuviste la fortuna de tener una madre cercana... Alivianada y que me contaba y me platicaba y demás. Cuídate, cuida tu cuerpo. Ah, sí. Es tuyo, tiene dignidad, es valioso. Sí, sí. Quítese la mano de ahí, no es cierto. Así no es cierto. Y se la va a poner ahí, que sea en privado. Exactamente, criaturita. Oye, mamacita, una pregunta. Muchas veces nos preocupamos con los hijos ya hasta que tienen los 18 años, pero ya llegaron a los 17, 18, 19 años, ya que no vieron por internet. Que no vieron y que no hicieron, no sabemos. Exacto. Que no vieron y que no hicieron. ¿Qué hacemos si la criatura tiene 17, 18? Yo en la vida le he platicado nada a la niña o al niño y juro que no sabe nada. Es bien prudente y oportuno que se invite en un café. Se invite en un café. O el papá al hijo, hija en cuestión y de verdad darle el tiempo en tú y yo. Y luego otro momento con papá, un momento con mamá y otro momento con papá, independientemente del género del niño, ¿verdad? Independientemente de eso. Tener el tiempo, date el tiempo, agéndalo y preocúpate por hablar de tu hijo con estos temas. Pero no sé ni qué decirle. Pues antes de eso, mira, el amor habla. El amor es un lenguaje universal. Y si tú amas a tu hijo y lo quieres cuidar, le dirás, mira, no estoy, vamos a prepararnos juntos porque ese es un tema importante. Dame tips para nuestras amigas. Es un tema importante. ¿Qué les podemos decir? Si tú no sabes de sexualidad, tendrás que tú responsabilizarte de capacitarte. Eso es muy importante. Tienes que hacerte responsable de capacitarte porque qué es lo que más quieres en el mundo que tus hijos no cometan los errores que cometieron tus padres en otro momento y no cometerlos tú tampoco. Entonces, capacítate en primer lugar de qué se llama qué y dónde está para qué sirve y qué riesgos tengo, ¿verdad? De que haya estos acercamientos donde invadas mi intimidad y que te puedas cuidar. Porque en cualquier relación de autoridad con los maestros, ahora tanta cosa con los sacerdotes, donde hay estos abusos y así se empieza porque no hubo alguien que me dijera, eso no, tienes que cuidarte. Entonces, hay que capacitarte tú. Hay que, con todo el amor, decirle, mi amor, yo te amo y te voy a aconsejar lo que yo sé, pero hay otras cosas. Vamos a capacitarnos juntos porque este tema es importante. Por ejemplo, en un tema como las enfermedades de transmisión sexual, si no me la sé yo, tengo que capacitarme también y vamos a capacitarnos juntos porque es un tema muy importante. Porque pensamos, el SIDA, no, mijos, el SIDA, pero el papiloma, pero las tricomonas, pero las monilias, pero una cantidad. Hay mucho herpes. Herpes, no te más herpes. Entonces, yo creo, nuestra queridísima Sofía, que es una, bueno, maestra académica, docente, una reina hermosa que tienes tantas jovencitas y tantos jovencitos. ¿Tú cómo abordas el tema con los jóvenes cuando te das cuenta que muchos de ellos ni siquiera tienen así de comunicación con los padres? Ah, bueno, la mayoría, yo les pregunto siempre en clase, ¿quién ha hablado de sexualidad? Porque mi clase es relaciones de noviazgo y vemos sexualidad al principio del semestre. Pero bueno, les pregunto, ¿quién ha hablado en casa con sus padres de estos temas? La mitad, 50%. Pero en estos años... Y luego, ¿quién abiertamente habla de tener relaciones sexuales, genitalidad con la pareja? O sea, con el novio. ¿En qué momento voy a tener permiso de mis padres de tener vida sexual activa? Por ejemplo, porque mis alumnos son chavos universitarios entre 18 y 24, 25 años los más grandes. Entonces, ¿en qué momento tratar ese tema con mi papá y que no se le ponga la cara verde, azul, morada de todos los colores, especialmente si soy mujer? ¿Por qué tanto tabú todavía en cuestión sexual? Porque los padres de estos chavos que llegan a mi clase pues tienen entre 45, 50, 55 y todavía esta generación nos enseñaron sexualidad hasta secundaria. Sexto de primaria un poquito y secundaria. Entonces, quizás porque no nos sentimos preparados de hablar del tema ni de en conocimiento tampoco con mi hijo, por lo cual prefiero mejor omitir mis consejos y mis miedos y guardarlos. Fíjate, y si nos vamos, por ejemplo, a mis generaciones y antes de mis generaciones, a los 18, 17, 16 ya estabas casado. Claro. Y los hombres a los 20, 21 años. que me dicen mis alumnos. Dicen que antes era mucho más fácil casarse virgen, por ejemplo, porque te casabas a los 14, 15, a los 16, 18, ya medio quedado. Dicen que ahorita te tienes que esperar porque a veces nos queremos casar hasta los 30. y dice un alumno de este semestre, dice, también queremos jugar luchitas, también queremos tener vida sexual, también queremos relacionarnos diferente con la pareja. ¿Tú qué estás tan en contacto? permiso, no hace cuenta. Sofía, tú que estás tan en contacto con las jovencitas y los jovencitos, ¿qué dicen ellos de la cuestión de las relaciones sexuales? De las relaciones sexuales te voy a decir que ya son plenamente socialmente aceptadas, o sea, ya no se critican tanto, ya con mayor apertura en la clase pueden decir, yo, pues yo tengo relaciones sexuales, hombres y mujeres, anteriormente, yo tengo 18 años dando clase. Cuando empecé a dar clase los alumnos, hombres decían, yo sí quiero tener relaciones sexuales y algunos decían, yo las tengo. ¿No? Las mujeres decían, obvio no, que es súper malo, muy malo. Y no que, porque si las tuvieran o no, sino porque no lo querían compartir, ¿no? Las relaciones sexuales es una cosa íntima y debe quedarse en ese índole. ¿Y hace 18 años, ya ahorita? Hoy por hoy, abiertamente dicen, no, pues yo sí pienso que no tiene nada de malo, hago incluso debates, ¿por qué sí, por qué no relaciones sexuales en el noviazgo? ¿Por qué sí, por qué no? Y ellos solos toman una decisión de por qué son recomendadas o por qué no son recomendadas. Y la recomendación en este momento de los chavos de las generaciones de hoy es más bien la decisión de decir, bueno, no nada más por la intención de la calentura voy a tener relaciones sexuales, sino ya más bien como una relación de compromiso con el otro y demás, pero no en, ¿cómo te diré? Como en un sentido más responsable de decir, bueno, voy a compartir mi cuerpo contigo y ojalá sea exclusivamente contigo, porque es mucho riesgo tener la relación sexual con varios y con varias a la vez. Bueno, ahora pregunto, empiezo a tener yo una vida sexual plena según ellos y ellas porque por aquí todavía no se les madura el cerebro, con ti más se les va a madurar todo lo demás, pero bueno, yo respeto cada quien. Y especialmente si no hay como la responsabilidad de las consecuencias. De las consecuencias que vienen tanto las enfermedades como los embarazos. Ahora mi pregunta es la siguiente, si empiezan teniendo relaciones sexuales desde los 17, 18. Te fuiste muy arriba. En adolescentes, en secundaria, entre 12, 15. ¿Cómo? Se acaban de abrir el ojo, acaban de salir del cascarón, lo acabas de sacar de la incubadora, le acabas de quitar el biberón, o sea, ¿en qué momento? Yo como madre adolescente te digo, si te asustas de lo que escuchas, de pláticas de los chavos de secundaria, la verdad, y no me asusto no porque no conozca el tema, sino porque me parece que muy inadecuada la edad de despertar sexual en este mundo erotizado y estamos más bien teniendo relaciones sexuales, relacionándome con el otro por seguir la corriente de la cultura de la sociedad en el movimiento, por pertenecer a un grupo en específico, por otras cosas diferentes porque tomo la decisión en conciencia. O sea, a los 12, 13 años tendré yo madurez para saber que me voy a embarazar o me voy a enfermar ni por aquí. No se me, o sea, esto todavía no acaba ni de madurar, el cerebro acaba de madurar hasta los 21 años aproximadamente. 24, hoy y capaz que se va extendiendo un poco más con las siguientes generaciones hasta los 24 años cuando se desarrolla. Que se maduren. Dice Ignacio de Loyola de los 6, 7 años estén bailando bien padre. Muévelo, 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 ¿qué es eso? El otro día vi unas en el aeropuerto y la mamá estaba ¡qué lindo baila, mi hija! Y yo veía a la niña bailar. Tienen un ritmazo bruto, la verdad. la verdad es que sí. Qué impresionante. Es una cosa, estas niñas de 6 años, de 4, de 3, digo, de la edad que empiezan a caminar empiezan a bailar reggaetón porque, repito, en un mundo erotizado, está muy padre el ritmo, no tengo nada en contra del ritmo, pero ese tipo de movimientos y de provocaciones seguramente va a atender a que estas niñas tengan vida sexual temprana. Oye, pero entonces, a ver, con tu experiencia, que estás con jóvenes, con jovencitas desde 17, en la universidad, en la prepa y demás, ¿qué dicen ellos al respecto de todo esto? ¿Alguno de ellos? A clase, yo siempre les pongo música antes de que empiece la clase porque llegan, la música ya ves que activa todos los sentidos y llegan así como de, ay, no sé qué y siempre digo, hoy es lunes de banda, hoy es lunes de reggaetón, pero sin bailar. Y llegué y les dije, no bailen reggaetón, ¿qué es eso? Bien mortificada, venía, te voy a traer la moda en la cabeza. Y dije, vengo del 15 años, no vayan a andar haciendo ustedes esas cosas, entonces dijeron que el reggaetón no, no, negativo, 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 no pasa nada. Ay, ¿a poco los hombres no les encanta ver cómo bailan las mujeres reggaetón? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, pero en show privado. Todo sí, pero en show privado. Es en la casa cuando ya estás casado. en show privado. O puede ser soltera. Soltera también si gusta, si estás de acuerdo con eso, pero en privado. Estas cosas, por eso la sexualidad es intimidad. Es en dos. Estos íntimos deben de hacerse íntimamente, se ve sumamente mal. Como padres hay que decirnos a nuestros hijos, hay cosas que se ven bien y cosas que no se ven bien, mi amor, ni aquí, ni en China, ni en ninguna parte y no porque sea yo del siglo pasado, que sí soy, pero porque las buenas costumbres no pasan de moda nunca. Eso, eso me encantó, las buenas costumbres no pasan de moda. Mira, por ejemplo, a mis hijos cuando les decía yo, en serio vas a salir hacia la calle, te arreglas, por favor, nadie más te lo va a decir, a ver hijito, ponte eso, orate papacito. A ver papá, boléate los, ay que mal hueles, súbete a bañar. Con amor, es un consejo, va con cariño. Amoroso, porque yo quiero lo mejor para ti. ¿Será que muchas veces le seguimos la corriente a las niñas, aunque ellas quieran hacer lo que quieran, o ellos quieran hacer lo que quieran para ser la mamá linda o el papá lindo y entonces, no pierdo yo la confianza, entonces me sigo la, vaya, sí me expliqué lo que te quiero decir, que de repente le seguimos el rollo a nuestros hijos. ¿Sabes qué pasa? Ahorita esta generación estamos corriendo el riesgo de ser los hijos de nuestros hijos. Nosotros los hijos de nuestros hijos. Qué difícil. El que manda es el niño, el que manda es este adolescente que te dice, oye por favor te encargo que quise de que yo perdón. Discúlpame. La mamá soy yo. Le decía yo a mis hijas cuando estaban bien chiquitas que eran todavía pulgas de dos, tres, cuatro años, le decía, mi amor te equivocaste, la mamá ya soy yo, tú eres la niña. Ajá. Te equivocaste, ¿verdad? Y ya después ella me decía, ay perdón mamá, me equivoqué. Le digo, porque algo que no va a suceder mi amor, es que tú me vas a dar órdenes a mí, mi amor. Dinos tú como mamá, como docente, como experta en todo esto, ¿por qué en la actualidad mandan las niñas y los niños desde tan pequeñitos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años, y aparte los papás les aplauden que vayan a clase y les dan premios? Porque vivimos en la generación de tener la educación positiva, la inteligencia emocional, el decir, bueno, es que no se vaya a traumar el niño, hay que como mantenerlo contento, hay un video que oí en las redes sociales y me cayó tan gorda, la expositora, porque dice, tenemos el error de querer que nuestros hijos sean siempre felices, decía ella, y se equivocó en la palabra, porque lo correcto era decir, claro que quiero que mis hijos sean felices, lo que no debe ser es que quiera que siempre estén contentos, hay que aprender, que no esté contento el niño, porque tiene que vivir todas sus emociones, tiene que hacer su berrinche, tiene que tener capacidad de tolerancia a la frustración y demás, pero como tengo miedo de que me vaya a dejar de querer mi hijo, entonces ahora soy como el hijo de mi hijo, entonces eso también hace que esta separación y que tampoco quiera tratar el tema de la sexualidad porque a mí me da miedo y no me vaya a regañar a mí, por mi mentalidad retrasada, de años atrás, de que ahora se vive otra cosa en el mundo. No es que yo esté siguiendo a favor del chanclazo y de eso, no, de la rienda, de la rectitud, de la formación. Sí, dicen que la educación a los hijos debe ser como volar un papalote, ¿no? O sea, hay que soltar, hay que soltar, hay que dar altura porque hay que separar en cada etapa un desarrollo del niño diferente, donde necesita menos, y ojalá que no me necesite tampoco, ¿verdad? Que se pueda independizar, pero entonces cuando ves que está inestable, pues otra vez, jalar la rienda, tiene que tener disciplina y tiene que tener control de sí mismo, ahí también aplica el tema de la sexualidad, tengo que tener control de sí mismo, que sea yo quien controle mi sexualidad y no mi sexualidad me controle a mí. Eso es bien importante, entonces, dependiendo la edad que mis hijos tengan, yo voy a abrir la conversación, no que ellos necesariamente me hagan... ¿Qué has escuchado de este tema? ¿Cómo te relacionas? ¿Quién te toca? ¿Cómo te tocan? ¿Cómo te sientes? ¿A quién quieres saludar? ¿Quién te incomoda? Cuando vayas a tomar la decisión de sí o no tener relaciones sexuales, por ejemplo, ya más grandecitos, ¿qué vas a considerar como tema importante? No nada más tomar la decisión porque tengo presión social, por entrar en un grupo, porque eso es lo de hoy, por pertenecer, porque es la moda, porque así es, es lo que sigue. Si me muero de pena de hablar con mis hijos de cuestión sexual, ya sea yo hombre o sea mujer, que no sabes ni cómo decirle, mijito, es que mira... ni siquiera lo dicen, pero debo de hablarlo, ¿por qué? Porque lo acabas de decir, ¿estamos erotizados la palabra? ¿Erotizados? Estamos erotizados, nos metemos a internet y dices, oh my God, es más, ni siquiera tienes que buscarle nada, ¿no te ha pasado que estás tecleando algo? Te venden los chicles con el escote y tú dices, ¿qué es lo que está...? No entendí el comercial. No, flaca, ¿no te ha pasado que estás tecleando y de repente buscaste algo y te aparecen, ay, ¿yo para qué las quiero a estas? ¿No les ha pasado? ¿Me equivoco, muchachos? ¿Sí? ¿Te ha pasado, Bernie? ¿Qué pasa? Que de repente decís, y estas aquí llaman, ¿eh? ¿En qué momento? Y hasta el huerco de 15 años, llama ahora. Sí, ¿cómo no? O sea, ¿qué hacemos entonces? Ayúdanos a todas nuestras amigas y amigos que están viéndonos en estos momentos y que tienen hijos chiquitos y tienen hijos pubertos. Si tienes hijos chiquitos, estás en muy buen momento. Es momento. O sea, es momento de que te acerques, de que te tenga confianza, de que si tiene una duda... Y no regañarlos, mana. Es que los niños son muy intuitivos. Entonces, o los chavos, o los jóvenes, o los adultos, somos muy intuitivos. Si yo te hago una pregunta y veo que estás así con cara de... Ya. Ya, ya lo que te iba a contar ya no te lo voy a contar. Claro. Entonces, tienes que como bajar la guardia y decir, bueno, con todo el amor del mundo te voy a aconsejar lo que yo creo que es bueno para ti, lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha funcionado, los errores que yo he cometido para que no los cometas tú, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, tú siempre estarás solo en el mundo para tomar tus propias decisiones. Ojalá que siempre sea con los pies en la tierra, con conocimiento previo, con información fidedigna, porque no todo lo que está en internet... Es real. Es verdadero. Mi querida Sofía, nos preocupamos mucho de que si los niños o las niñas y los embarazos y demás, pero la cantidad de enfermedades que tenemos... El embarazo es lo menos malo que te puede pasar. El embarazo es vida, el embarazo es bendición. No en todos los casos es bendición porque si tienes 12 años no será, pero las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día, tenemos mucho papiloma, en el hombre es asintomático, contagia a la mujer, para la mujer le provoca cáncer, tiene muchas... El hombre no tiene... No puede tener hijos. Como lo dice, asintomático, pero no solamente el papiloma. Otras muchas. Sí, las monilias, las tricomonas y la... Asintomáticas, y no siempre están activas. Sí, sí. No siempre está activo y si no está activo no se ve. Digo, también es bien importante prender la luz. Es muy importante y tenemos que ver. Ah, sí. Tenemos que ver. Oh, sí, miren, de verdad no quiero asustarlos. No por el pudor ni nada, pero... No, 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 pero hay que ver porque es importante por eso. Yo no puedo, me muero de pena. No te mueras de pena. Asesórate por expertos. ¿Cómo le hago? ¿Dónde busco expertos? ¿Cómo le hago? Yo estoy en, no sé, en alguna parte del mundo, tengo niños chiquitos, tengo pubertos, y no sé cómo hablar con ellos. ¿Quién me asesora? Hoy por hoy, digo, hay mucha, el Instituto de la Sexualidad también tenemos en México, en Monterrey no hay, pero ya... Pero nos están viendo en muchas partes del mundo. Entonces, siempre ya hay sexólogos, ya hay terapeutas sexuales, o incluso ya en los colegios, aquí en Monterrey hay mucho en los colegios, se dan talleres, se dan pláticas, se dan conferencias. Pues, le busco. Y yo estoy a sus órdenes también, la verdad. Le busco, busco, porque te los juro que sí hay, hay mucha información, no solo Google, ¿verdad? No solo Wikipedia, sino personas estudiadas, que tienen la preparación, que tienen la paciencia, y que se dedican a facilitarte esta información para que tú la pases también de primera mano, fidedigna, arbitrada. Es que es muy importantísimo, importantísimo el tema, porque está muy expuesto, están las niñas y los niños muy, muy expuestos. Y ya para, una pregunta, ya para casi irnos, mi querida Sofi, ¿cuándo le digo que está bien? Porque los niños y los jovencitos quieren tener relaciones sexuales, o sea, voy y le digo, sí, mijita, sí puedes tener relaciones sexuales a partir de tal edad, o sí, mijita, ya puedes tener relaciones sexuales, ¿cómo es esto? Pues, más bien, no a partir de tal edad, más bien a partir de, a partir de qué momento te puedes hacer responsable, tú puedes dar respuesta de la consecuencia de esa relación sexual. Si no, no tienes tú, no puedes dar la respuesta que amerite esa relación sexual, ya sea en enfermedad, ya sea en un embarazo no deseado, etcétera, etcétera, si tú no tienes capacidad de dar respuesta, ni emocional, ni, ni mental, ni económica, a esta consecuencia, entonces no es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento? Cuando tengas capacidad de respuesta a la consecuencia. ¿De madurez? De madurez, de economía, economía, seguridad, independencia, y independencia, autonomía, donde seas tú quien toma la decisión y no todos los demás, ¿no? Sofía, siempre es un placer, un placer, porque tienes todo, tienes la simpatía, el carisma, el conocimiento y eres un encanto, muchas gracias por tu apoyo, mamacita linda, gracias. Anda congelada, ¿verdad? Mi reina santa, pero muy bella, amana, con tu brillantote. Oigan, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y de verdad que sí, yo me quedo con lo siguiente y lo comparto con ustedes. Yo soy ya mamá de hijos casados y de un hijo de jovencito, 20, 21 años. Hablen con ellos, no sabes cómo hacerlo, busca apoyo, busca asesoría, que no te gane la pena, no lo dejes para después. Es muy importante poner cartas sobre la mesa y dependiendo la edad de cada uno de tus hijos, sobre las preguntas que te estén haciendo, contéstale exactamente eso y si no te están haciendo las preguntas, platica con ellos. Nosotros somos, ellos son lo máximo para nosotros. Vamos a apapacharlos y estemos con ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.